aquí tenemos la yamasaki blue beard 1200 modelo vintage muy bonito una marca de fabricación japonesa yamasaki está bien conservada se le aplicó una mano de pintura para las peladuras que tenía pero en general está bien conservada con el desgaste normal del uso esta máquina es de ponerle discos aquí para hacer estas figuritas sus puntadas decorativas pero los discos no los tenemos sin los discos hace costura recta zig zag y ojales tiene un sistema para ojales en tres pasos también sirve para utilizarla con aguja gemela la máquina hermosa con su motor pedal lámpara garantizada es completamente metálica aquí ya la vamos a ensayar la recta aquí luego la vamos en el largo de la puntada aquí sería el zig zag un poquito más ancho perfecto listo ahí la tenemos y ahora más recta zig zag de varias medidas la Tema Saki 1200 Está trabajando perfectamente con ambos lados